horóscopo de sagitario para hoy martes 18 de mayo de 2022 no te creas los comentarios que escuches en el trabajo sagitario mantente al margen estás en buen momento para recuperar el tiempo perdido y avanzar puede que te hagan una oferta que suponga mejoras económicas tendrás una mejora en lo económico y mucha suerte en asuntos laborales en el amor si tienes pareja en este día quizá te sorprenda con algo muy especial si estás buscando aventuras o conquistas en este día lo tendrás fácil potenciar la comunicación es la solución a los problemas de convivencia surgirán cosas inesperadas que le darán emoción y dinamismo a este día en tu tiempo libre descansarás o harás algo que te apetezca de verdad aprovecha unos días libres que tengas para salir de la ciudad y despejarte necesitas planificar un poco más tu vida para que todo salga como quieres buscas buenas tarotistas y videntes entra en videntes puntocom y no olvides suscribirte a nuestro canal